El ajedrez perfecto existe y viene de la mano del genio estadounidense Bobby Fischer. Nos encontramos en el torneo intersonal de Palma de Mallorca del año 1970, donde se busca un retador al título mundial del gran maestro soviético Boris Spassky. Tenemos con blancas al gran maestro de los Estados Unidos, Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, y con negras al talentoso gran maestro brasilero Enrique Mekink, conocido cariñosamente como Mequiño. Prepárate para ver una partida fantástica, pero antes de ello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Bobby Fischer con B3, apertura Nimsolarsen. Responde Enrique Mekink, D5, alfil B2, C5, caballo F3. Un movimiento que no corresponde con el espíritu e idea de la apertura Nimsolarsen. Debido a esta jugada, las negras ahora pueden jugar F6 a la siguiente, seguido de 5, dominando el centro con peones el segundo jugador. Por lo tanto, acá es necesario jugar E3, y fíjate que ahora nos sirve F6 debido a D4, y las negras nunca podrían jugar el avance 5, a menos que quieran perder un peón gratuitamente, y entonces el peón en F6 luciría tremendamente torpe. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo F3, caballo C6. Bueno, vemos que Mekink tampoco está familiarizado con la naturaleza de la posición de una apertura Nimsolarsen. Acá, como dije, era mandatorio jugar F6 y el E5 a la siguiente sería imparable. Por ejemplo, si E3, entonces E5 y las negras estarían mejor debido a su fuerte centro de peones. Pero, en la partida, el brasilero ha jugado caballo C6, el estadounidense E3, caballo F6, alfil B5. La idea de esta jugada es poder continuar con caballo E5 y F4. Es una de las ideas fundamentales en la apertura Nimsolarsen. Prosigue el juego con alfil D7, en Roque. Acá, alfil por C6, alfil por C6, caballo E5. Como dije, también es perfectamente jugable. Pero Fischer es un jugador que adora los alfiles y no va a entregar un alfil tan fácilmente. Al menos, no en una fase tan temprana de la partida. Pero bueno, el estadounidense ha jugado en Roque, el brasilero responde D6, D3. Es importante jugar esto y no D4 para que la diagonal del alfil de D2 no se vea obstruida. Además, esta jugada de D3 controla saltos de caballo a E4, por ejemplo. Entonces, continúa el brasilero con alfil E7 y el yankee alfil por C6. Ahora sí cede su alfil el estadounidense. Responde el brasilero alfil por C6, caballo E5, torre C8 para recapturar de torre en caso de caballo por C6 y así no ver dañada su estructura de peones. Continúa esto con caballo D2 en Roque, F4, jugada estándar que abre el paso para su dama y torre a fin de que éstas puedan incorporarse al ataque sobre el rey negro. Además, este peón en F4 sostiene, le brinda poder y estabilidad al caballo de las blancas allí en E5. Sigue esto con caballo D7, con idea de combatir al molesto caballo invasor de las blancas. Dama G4, Bobby prepara caballo por C6, seguido de dama por G7 mate. Así es que, sigue esto con caballo por E5, alfil por E5, la amenaza de mate en G7 se mantiene. Alfil F6, Mekin estima que el alfil de su oponente es demasiado poderoso y va en busca del cambio. Esto es una victoria estratégica de Bobby, pues sabemos la máxima que si tu rival tiene la pareja de alfiles y tú no, entonces, en la medida de lo posible, intenta eliminar a uno de sus alfiles del rival. Continúa el juego con torre F3, como te dije, la torre es ahora la que pasa al ataque. Sigue esto con dama E7, jugada natural que, digamos, comunica las dos torres negras, pero fíjate que es interesante igual considerar otra jugada, en lugar de dama E7, C4. ¿Por qué? Porque esto permitiría, tal vez, abrir la diagonal para su alfil de C6, y además, se ve que vía rayos X al menos, el caballo blanco estaría indefenso. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones, y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama E7, sigue esto con torre A, F1, A5, torre G3. Esto prepara un dama por G7 jaque con mate en pocas, si es que haces el cálculo por ti mismo. Bueno, sigue esto entonces con alfil por E5. Esto es lo que juega Mequiño, pero esto es un grave error táctico, y ya vas a ver por qué. Acá era necesario jugar G6, manteniendo una defensa firme. Pero, alfil por E5, tremendo error del brasilero, entonces Bobby juega F por E5, y de esta manera se abre una columna para la torre que aún no participaba del ataque, me refiero a la que se encuentra ubicada allí en F1. Sigue la partida con F5, E por F6, captura el paso, torre por F6, y ahora el primer leñazo de Bobby. Dama por G7 jaque. Buena jugada. Sigue esto con dama por G7, y ahora torre por F6. La jugada correcta. Total, la dama negra sigue atrapada. Por supuesto no. Torre por G7 jaque, por rey por G7, y las negras estarían con pieza de ventaja. Así es que torre por F6, lo jugado por Bobby. Enrique responde con dama por G3, H por G3. El peón de E6 está siendo atacado, así es que Mekin responde torre E8. Lógicamente no, E5 por torre E6. Podría seguir esto con torre E8 para impedir la caída del peón de E5, pero igualmente luego de torre por E8 jaque, alfil por E8, caballo F3 atacando al peón, E4, D por E4, D por E4, caballo D2, alfil C6, rey H2. Digamos que las blancas estarían mejor, y sería la razón entonces que el caballo estaría siendo una pieza más activa que el alfil negro, y ojo con la debilidad del peón E de las negras. Pero bueno, en la partida se ha jugado el correcto torre E8, G4, planeando asegurar a su torre con un G5. Sigue la partida con A4, caballo F3, A por B3, A por B3, rey G7, G5. Con esto, la idea de las blancas es seguir sofocando la pasiva posición negra con un caballo E5. Entonces anticipa a making jugando E5, y ahora caballo H4. La casilla de F5 luce jugosa para el equino. Alfil D7, torre D6, alfil E6, rey F2, rey F7, torre B6, torre E7, E4, fijando al peón negro en E5, que bien podría ser un objetivo de ataque más adelante. Continúa la partida con D por E4, D por E4, C4, B4, cero chances de contrajuego brinda el estadounidense al brasilero. Notable jugada esta, la de Bobby. Sigue el juego con un alfil G4, rey E3, torre D7, y ahora ha llegado tu momento. ¿De qué manera pueden ahora las blancas ganar un segundo peón? Bueno, te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es... G6, jaque, excelente jugada. Espero la hayas encontrado. Responde Mekin con rey F8. En caso de H por G6, entonces caballo por G6, y como podrás notar, el peón de E5 caería irremediablemente. Así es que Mekin juega rey F8. Sigue la partida con G por H7, torre por H7, caballo G6, jaque, rey E8, caballo por E5. Acá ves cómo ha caído el segundo peón negro, tal como anticipé. Sigue la partida con alfil C8, caballo por C4, tercer peón que cae en la posición negra. Sigue la partida con rey D8, caballo D6, torre G7, rey F2, rey C7, caballo por C8 simplificando Bobby, rey por C8, torre D6, manteniendo cortado al rey de las negras, y debido a esto, Enrique Mekin decide abandonar la partida. Como dije, la torre corta al rey negro, quien no puede acceder al sector del tablero donde las blancas cuentan con dos peones pasados. Será entonces una victoria fácil para el Yankee. Bobby Fischer exhibe un ajedrez perfecto, sin errores, lo cual da cuenta de su monstruoso nivel de juego. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y esta es la tabla de posiciones del torneo Palma de Mallorca, intersonal, Bobby Fischer siendo el ganador, pero con 3,5 puntos respecto del segundo lugar compartido entre Larsen y Heller. Bueno, el resto de historia ya la sabemos, Bobby Fischer ganando cuartos de final, semifinal y final del torneo de candidatos, para luego disputar el título mundial contra Spassky, el cual ganaría. Espero hayas disfrutado de esta tremenda partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, e invita a otros también a hacerlo. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior. Y por supuesto, agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla dos videos, sugerencia, para que te sigas entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chau, chau. Chau. Chau.